Y áreas 504-469-2192 y 2193. Ramón Villa nos acaba de llamar de California. Dicen que parte de la Biblia se dice que no hay que guardar o amar nuestros bienes materiales, pues el Señor nos puede llamar en cualquier momento. Pues hay muchos pasajes en la Biblia, Ramón, en que se habla acerca de el poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, vamos a ver aquí, por ejemplo, dice la palabra de Dios. En el capítulo 12, enseguida les propuso un ejemplo. Había un hombre rico al que sus tierras le habían producido mucho. Estoy en el versículo 16 en adelante. Se decía así mismo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis cosechas. Y añadió, ya sé lo que voy a hacer. Echaré abajo mis tiraneros y construiré otros más grandes para guardar mi trigo y mis reservas. Y me diré, alma mía, tienes muchas cosas almacenadas para muchos, muchos años. Por lo tanto, descansa, come, bebe, pásalo bien. Y nos pasa a nosotros también, hermanos, que a veces pensamos, bueno, si yo tuviera más, yo sería feliz. Como aquel cuento de aquel hombre que decía, si yo tuviera un pedacito de tierra, yo sería feliz. Y un terrateniente le dijo, pues mira, tú, mañana, ven aquí a las seis de la mañana y ponte aquí en este lugar, en mi tierra. Y todo lo que tú puedas caminar o correr en dirección hacia el frente, va a ser tuyo. Pero, ah, ya que el hombre estaba feliz, ay, voy a correr, 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 me voy a preparar bien para tener más tierra, más tierra, más tierra. Y a la mañana siguiente, tempranito, pues estaba listo. Y cuando el hombre le dijo al terrateniente, pues empezó a correr. Y corría, y corría, y corría, y decía, ah, ya tengo más tierra, tengo más tierra. Y seguía corriendo, tengo más tierra, tengo más tierra. Y el caso es que en una de esas le dio un ataque al corazón y cayó muerto. Y lo único que necesitó de tierra fueron seis pies de profundidad. Ay, hermanos, dice el Señor Jesús, entonces, ¿quién se quedará con lo que amontone? Así le pasa al que amontona para sí mismo en vez de trabajar para Dios. Qué buena pregunta, Ramón, que Dios te bendiga. Y como ese pasaje hay muchísimos más que nos hablan de que lo más importante no es amontonar riquezas en este mundo. Y está bien tener, Dios quiere que nosotros, pues tengamos lo suficiente para poder sobrevivir, para poder estar bien y para poder compartir con otros. Pero que tu tesoro y el mío no sea otro, sino que Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos a Alberto de New York en línea 1. Alberto, vamos a ver si podemos hacer conexión contigo en estos momentos. Alberto, ¿me escuchas? Oh, desconecto. No, creo que se desconectó. Alberto, se desconectó. Alberto, si me escuchas. Y si nos puedes llamar de nuevo, te agradecería muchísimo. Aria 504-456-277 es el teléfono de llamar o el nuevo teléfono de mensaje que es el Aria 504... No, sí, 504-469-2192 y 2193. ¿Sí, Carlos? Padre, recibimos una llamada de Guadalupe que nos llamó de Talas. Y ella pide oración por la conversión de sus hijos, especialmente por uno de ellos que está en vicios de alcohol y de droga, Padre. Pues vamos a orar primeramente, Guadalupe. Te doy gracias, te felicito por tu fe. Gracias por llamarnos y gracias porque Dios nos permite esta gran posibilidad de poder unirnos a ti a través de esas líneas radiofónicas para pedirle al Señor por tu hijo. Padre Todopoderoso, bendice, Señor, al hijo de Guadalupe que en estos momentos está en el camino que no es tu camino, Señor. Satanás nos ata y Satanás nos quiere apartar del camino, de la vida, de la paz, del gozo, de la victoria que es Cristo Jesús. Y nos pone anzuelos, Señor, y muchas veces nosotros caemos en esos anzuelos pensando que vamos a estar mejor. Y al fin y al cabo, Señor, pues lo que Satanás quiere con el anzuelo es destruirnos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, y por su preciosísima sangre, yo pido que este hijo tuyo sea liberado, Señor, de esas ataduras. Y que le mandes un ángel, Señor, para que él pueda regresar al camino del Señor, al camino de Jesús. Y poder decir como San Pablo, ¿Quién me separará del amor que he encontrado en Cristo Jesús? Ojalá que así sea y sea muy pronto. Bendito sea Dios, Guadalupe. Muchísimas gracias. Dios te bendice. Amén. Área 504-456-277 es el teléfono de María y el nuevo teléfono. Y estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. El teléfono nuevo es el área 504-469-2192 y 2193. Esto viene de Fausto Edmir, Fausto Edmir de Minnesota. Fausto, muchísimas gracias por tu pregunta que dice así. ¿Por qué Jesús le dice a la mujer con flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado, en vez de decir, tu fe te ha sanado? Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 34. Muy buena pregunta. Y dice, tengo una segunda pregunta. Bueno, pues, a ver, ¿cuál es? Dice, ¿para qué Jesús le dice al paralítico sanado, toma tu camilla? Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 8. ¿Para qué el paralítico iba a necesitar su camilla si Jesús lo había curado y podía caminar? Muy agradecido. Fausto Edmir de Minnesota. ¿Alguna palabra de sabiduría, Carlos? Padre, yo creo que son muy buenas preguntas. Son dos pasajes. El primero dice que, ¿por qué le dice a la mujer con el flujo de sangre a quien él sana, hija, tu fe te ha salvado, en vez de decir, hija, tu fe te ha sanado? Padre, varias oportunidades, el mismo Jesús lo dijo. ¿Qué es más fácil decir? Queda sana, levántate, o tus pecados te son perdonados. Estás salvada, estás salvada de Satanás, del demonio, de todo eso que te oprimía. ¿Qué es más difícil? Todo encuentro con Jesucristo es un encuentro que nos cambia. Para gloria a Dios. Nos cambia por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por atrás, lo que le pasa a San Pablo, ¿verdad? Es decir, él se cae en su propia miseria, en su propio desconcierto, y sí, él se hace humilde al punto de decir, Señor, ¿quién eres tú a quien yo he perseguido? Y cuando él se da cuenta que es Jesús y que Jesús es Dios, él se levanta, pero se levanta en el poder de Cristo Jesús, se levanta agarrado de Cristo Jesús, tomado de la mano de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para comenzar a servir a Jesús. En este caso, esta mujer, si el Señor Jesús le dice, hija, tu fe te has salvado, es no solamente porque ella tiene un encuentro con Cristo Jesús que la ha cambiado por fuera y por dentro, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, pero ella, al igual que San Pablo, se va a convertir en una sierva de Dios. Amén. Se va a convertir en un pilar de Dios. Nunca sabremos el nombre de esta mujer. Nunca sabremos el nombre de esta mujer porque la Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que Jesús la proclama salva. La proclama salva. ¿Por qué? Porque ella ha optado por creer en Jesús, por someterse a la voluntad de Jesús. ¿Qué fue lo que yo dije hace un ratito? Le dije a una persona que llamó, tú sigue, tú sigue buscando al Señor, tú sigue haciendo la obra del Señor, tú sigue haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa. Si tú crees en Jesús, Hechos capítulo 16, versículo 31, se salvarás tú y toda tu familia. En este caso, la mujer, Jesús, la reconoce salva. ¿Por qué? Porque no solamente ella ha aceptado la sanación de Jesús, pero ella ha aceptado a Jesús como Señor de su vida. Amén. Eso es tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el paralítico, la misma cosa. Le dice, toma tu camilla. ¿Por qué? Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 8. Porque la camilla era el símbolo de su enfermedad. Y en este momento, poniendo su confianza en el Señor Jesús, Él puede tomar su camilla, que es el símbolo de su enfermedad, y decir, camilla, yo soy más fuerte que tú. Enfermedad, yo soy más fuerte que tú. Porque con Cristo yo tengo victoria. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aria 504-456-277 es el teléfono.